Bienvenidos a tu canal Sosobrita Music Radio. Señores, este video vengo con una noticia lamentable. El género urbano y principalmente el movimiento de los minas, los mineros, pues se encuentran de luto con el fallecimiento de la tabla del presidente de los tigres. En este video voy a hablarte de los altitas como la Piconciente, Gullimento, Mangao y otros altitas que han lamentado la muerte de esta leyenda callejera. Señor, ustedes saben que la tabla, presidente de los tigres, muy querido por todos. Yo las veces que tuve la oportunidad de conversar con él, pude notar la gran humildad que tenía la tabla. Muy querido por todos los tigres de Lomena. Pero para el que no conoce la tabla, le voy a hablar un poquito de su historia brevemente, que incluso le compadre de lápiz consciente. La tabla es un personaje pintoresco de Lomina, callejeramente hablando, que viene de los tiempos old school, que viene de los tiempos. Entonces, ¿qué pasa? En la época que lápiz consciente, cirujano nocturno, Gullimento, Paquitín y tú es solo minero, estaban subiendo, estaban niños. Pues la tabla era muy representativo en el barrio. Incluso llegó a tener un vínculo con lápiz consciente, que ellos pues hasta se decían compadre y de todo. Incluso en muchos videos clásicos del hip hop dominicano, Ustedes ven a la tabla con lápiz consciente, muchísimos videos y con muchísimos artistas. La tabla, pues, según yo tengo entendido, tenía ya un tiempo luchando contra una enfermedad, la cual desconozco porque no he indagado en eso. Y él estaba pues luchando por su vida. Pues lamentablemente el día de ayer, pues, partió a mejor vida. Vemos de que quien hizo la noticia público fue Gullimento, el hermano de cirujano nocturno, y dijo lo siguiente. ¡Guau! No tengo palabras. Vaya con Dios. Pai mío, me saluda a mi hermano. Murió un guerrero que representó los mina hasta el final. Como un padre, un hermano para mí. R.I.P. la tabla, Dios te tenga en un buen lugar. Los minas, evite de luto. Vemos ahí mimito que las reacciones de personalidades, por ejemplo, Mr. Maniao, que lo conocía, dice que Dios lo tenga en un buen lugar. Mi hermano la tabla, el presidente de los tigres. Vemos que también Country Viga, el dominero, pues, lamentó la muerte del chiquil de la vaina, también lamentó la muerte. Vemos de que Griffith también dice, uh, descanse en paz, guerrero. Vemos que también Rochi estuvo, pues, dejando un comentario, dando su pésame. Con respecto a esto de la tabla, también el FOTEL estuvo, pues, dando su mensaje. Pero el que le dedicó un mensaje a la tabla fue Lápiz Consciente, que aquí lo tengo. Déjame buscarlo. Lápiz Consciente, pues, le dedicó un buen mensaje a la tabla, publicando la imagen de él. Mírenlo ahí. Y Lápiz Consciente dijo lo siguiente. Dame, espérate. Dice Lápiz. Una muy triste noticia. Los Mina está de luto. No me gusta ver a mis amigos en esas condiciones. Vuela alto. Presidente de los tigres, Julio César García, acá la tabla. Tal vez el que no sepa la historia, dice, ah, pero el deber de ser el presidente de los tigres. Sí, señores. Los tigres, los Mina, lo consideraban el presidente de todito de ellos. Ustedes ven de que todo el mundo hablaba muy bien de él. Y todo el mundo, pues, le daba cariño. Porque al final eso era lo que transmitía la tabla. Por lo menos en la época que yo lo conocí. Ustedes me entienden. Desconozco muy bien su pasado. Pero yo soy la persona que digo yo trato a la persona según mi convicción, según cómo se maneje conmigo y según el trato que me dé. Y yo lo que recuerdo de la tabla es de que un tigre luchador que siempre dijo presente, lo vimos que también se apuraba por algunos sectores de los Mina para que hagan cosas, para que la juventud, pues, pudiera andar por un camino derecho. R y P, la tabla, fuerzas a su familia, el género urbano y la mina está de luto. Si conocías a la tabla, déjame saber tu opinión o tu pesar aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y recuerda que papá Dios te bendiga en grande. ¡Gracias por ver el video!